Mi vida, ya llegué Yo te dejeré, mi periódica, ya te traigo aquí clavada No importa que digan misa, tampoco que seas casada Ya sueño con tu boquita y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino se encuentran a andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Alguien que con mi cariño A nadie le causó daño Como en mi contra ya lo ve, que me descanso Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me descanso que sigo otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino se encuentran a andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Alguien que con mi cariño A nadie le causó daño No fue mi culpa, ya lo ve, que me descanso Hasta hace un mes, yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me descanso que sigo otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Que digan mis señores ¡Muchas gracias!